Música Que le maten pollo, que le maten pollo A la anita que le maten pollo Pues si no lo matan Lo mata ella, si lo mata ella, si lo mata ella Lo mata palo, si lo mata palo, si lo mata palo Lo muele todo, si lo muele todo, si lo muele todo Saben muy malo, si lo muele todo, si lo muele todo Saben muy malo, no les va a gustar No, 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 que no, que no, que no, que no No, 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 que no, que no, que no, que no Será, será mejor Que le maten pollo, que le maten pollo A la anita que le maten pollo, que le maten pollo A mi viejita que le maten pollo, que no lo mata Lo mata ella, si lo mata ella, si lo mata ella Lo mata palo, si lo mata palo, si lo mata palo Lo muele todo, si lo muele todo, si lo muele todo Saben muy malo, si se ven muy malo, si se ven muy malo No les va a gustar No, 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 que no, que no, que no, que no No, 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 que no, que no, que no, que no Será, será mejor Que le maten pollo, que le maten pollo A la Anita, que le maten pollo Si no lo mata, lo mata ella Si lo mata ella, si lo mata ella Sale Sale por felicidades a la cumpleaños